¿Qué pasa con la familia Michoacana? 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 En un enfrentamiento que dejó 14 muertos, entre ellos 11 sicarios y más de 10 habitantes del municipio desaparecidos. Fíjense eso es lo malo compas. Investigaciones de las autoridades federales dan cuenta del poder de estos desgraciados para controlar más de 20 municipios ubicados en los límites territoriales del estado, Michoacán y Guerrero. Pero a ver compas, ¿qué han hecho las autoridades? Tienen la tecnología supuestamente. Y Delfina no está haciendo nada. Digan lo que digan sus pinches achichincles desgraciados y operadores que luego llegan y tratan de intimidarme o intimidar a las personas que luego lleguen a criticar a su patrona. Pero bueno, ya sabemos quiénes son los que están detrás de ello. Fíjense, la mayoría de estos desgraciados se encuentran tanto en Texcaltitlán, Temazcaltepec, Tejupilco, Lubianos, Tlatlaya y Tenancingo, entre otros. Además, hay comercios extorsionados por estos desgraciados como la venta de pollo, tortillas, huevo, gas LP, diésel y gasolina. Y además, exigen cobro de piso a productores agrícolas. Información revelada por medios locales y nacionales confirman que la fuerza de estos desgraciados ha permitido llegar a otros municipios como Toluca, Moloya de Juárez y Sinacantepec, donde extorsionan a tamaleros, tortillerías, carnicerías, verdulerías y cafeterías entre una larga lista de negocios. Lamentamos de verdad que ojalá los puedan encontrar, compas. Dejen, les comparto el... a ver si encuentro una foto de los que están desaparecidos, lamentablemente. Pues no, no encontré, compas. Espero que por ahí estén compartiendo a través del Twitter. Háganlo. De todas maneras, dejo esta nota porque es un hecho lamentable. Hasta aquí dejo y estamos en otro video.